Qué linda voz que tienes. Lástima que no quiera venir aquí. Sí, es una pena porque sería ruso verlo cuando... Se encontró de atrás de la cortina. Es un lindo muchacho aparte. Es lindo tipo de hombre. Lindo muchacho. Siempre prolijo. Como Pancho Ibáñez es así. Algo así. Proligito. Pero más. Se baña todos los días, la cosa así. Bueno, resumen de lo publicado. No, vamos a situarnos. Fines del siglo XII. Este... Jerusalén ha sido reconquistada por Salad al-Nasir, Saladino. Y en la cristiandad esto provoca, como hemos dicho en otros programas, una gran alarma. Los reyes prometen olvidar sus reyertas para ir a Tierra Santa a recuperar Jerusalén. Los reyes más importantes eran Felipe Augusto, rey de Francia. Enrique II, de Inglaterra. Y después su hijo, Ricardo Corazón de León. Y Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano. Y organizan nuevas expediciones que fracasan una tras otra. Queda, sí, un pequeño reino latino, en Palestina, que se sostiene con grandísimo esfuerzo y sin mayor provecho. Y pasan los años y se promete una gran cruzada que no llega nunca. Pero el pueblo estaba anheloso de cruzadas. Y un día sucede esto. Nadie sabe cómo ni de qué manera los caminos empiezan a llenarse de niños. Niños que abandonaban sus casas, sus hogares y empezaban una peregrinación. No se sabía de dónde venían. Se engrosaban sus columnas cada vez que pasaban una encrucijada. Cuando se les preguntaba a dónde iban, respondían que a Jerusalén. Cuando se les preguntaba qué iban a comer, decían que las aves del cielo tampoco llevaban con ellas comida. Y que Dios los ayudaría. Y empezaron a caminar. Al principio las personas los ayudaban. Les daban alguna limosna o algo de comer. Después, cuando el número de niños fue demasiado grande, cada vez que se acercaban a una ciudad, la ciudad oscilaba entre dos conductas. O los dejaban pasar puertas adentro y se exponían al saqueo. O bien se encerraban tras las murallas y dejaban que la columna de niños siguiera adelante. No solamente ya venían niños. Al poco tiempo empezaron a sumársele algunos pobres, mendigos, personas sin hogar y sin destino. Y también algunos curas, los más pobres, y algunos monjes extraviados. Y también, por qué no decirlo, algunos bandidos que aprovechaban el entrevero y el toletole. No se sabía quién los mandaba, pero algunos hablaban de un chico de unos catorce años que se llamaba Esteban y que según dicen venía de Croallé y había sido pastor y había sido quizá el primero en lanzarse a los caminos. Y tras él habían arrancado otros niños. La columna empezó a engrosarse. Se hablaba de 20 o 30 mil, pero al llegar cerca de París había como 50 mil. Una tarde, al mirar la caravana que parecía no terminar nunca, el pastor Esteban resolvió que él iba a entrevistarse con el rey de Francia. Y se encaminó a París. Llegaron a París los chicos, los mercaderes cerraron sus tiendas, los soldados se pusieron en posición de alerta. Y Felipe Augusto no estaba en París, pero estaba ahí nomás, en Saint-Denis, ahí donde tengo entendido que enterraban a los reyes. Están todos los capetos enterrados ahí en Saint-Denis. Ahí estaba el rey Felipe Augusto. Y él mismo lo mandó a buscar a este pastor de catorce años, Esteban, que comandaba la cruzada de los chicos. Entró Esteban a la sala donde lo esperaba el rey junto con algunos de su consejo, algunos pares del rey. Y el rey le preguntó a dónde iban y quién los había mandado. Y surgió ya de algunos obispos la idea de que esta bien podría no ser una inspiración divina, sino más bien diabólica. Esteban estaba muy esperanzado en la ayuda del rey. Pero el rey le dijo que era absolutamente inadmisible que estos grupos de niños anduvieran errando por los caminos. Y les aconsejó volver a sus casas. Les dijo además que él hablaría con el papa para que los consideraran liberados de la promesa de ir a Tierra Santa. Les dio algunos alimentos, tanto para sacárselo de encima. Los saludó y se las tomó. Esteban salió de audiencia sin ninguna ayuda. Pero resolvió seguir adelante. Les dijo a los otros chicos que iban a tener que contar únicamente con ellos mismos. Y ahí marchaban. Pasaban, arrasaban, tomaban lo que les daban y a veces lo que no les daban. Si el tiempo era bueno, prendían hogueras y bailaban y cantaban y se ponían flores en el pelo. y en cada pueblo que pasaban cosechaban nuevos adectos. Se enteraron que en tierras del imperio alemán había otra cruzada al mando de un chico llamado Nicolás y que eran unos treinta mil. Este es el año mil doscientos doce. ¿Y a dónde iban los de Francia? Y los de Francia iban camino de Marsella que no quedaba entonces en Francia. Porque Marsella era la puerta de la Tierra Santa. De ahí salían todos los barcos que iban a la cruzada. Allí habían llegado todos los peregrinos en otros tiempos. En los tiempos de Ricardo Corazón de León. Y en los tiempos de la primera cruzada la que tomó Jerusalén en mil noventa y nueve. Y llegaron los chicos a Marsella. Pero Marsella no supieron ya qué hacer porque no había barcos. ¿Quién les iba a dar un barco a los chicos? Y ya eran casi cien mil. Y se pusieron a esperar en Marsella. Y la gente de Marsella empezó a alarmarse porque pronto iba a empezar a escasear el alimento. Y los chicos estaban cada vez más flacos flacos como lobos. Muchos de esos habían muerto y habían quedado a la vera de los caminos. Hasta que un día aparecen dos armadores los señores Lafort y Leporque. Dos armadores de barcos de Marsella. Dos comerciantes. Y le dijeron tenemos quince diez o quince naves para llevarlos a todos ustedes a Tierra Santa. Mientras tanto la cruzada alemana llegaba a Génova. Pero en Génova los echaron. Los echaron porque temían que aumentara el precio de los cereales con la presencia de los chicos. Algunos llegaron a Roma pero el Papa que estaba un poco perplejo por este asunto se negó a prestarles ayuda demasiado concreta. en otros lugares y en otras iglesias los chicos que se habían quedado colaboraban en procesiones y en rituales en donde el mayor fervor parecía corresponder a los niños. Era como si los niños hubieran decidido empuñar ellos la lanza tomar la cruz como se decía de aquellos que iban a la cruzada y de hecho tal como los otros cruzados los chicos ya llevaban en el hombro una cruz roja. a los chicos alemanes de Génova como ya dije los echaron y muchos murieron en octubre o noviembre cuando estaban atravesando los Alpes de vuelta a Alemania pero volvamos a Marsella o mejor antes de volver a Marsella digamos que la iglesia nunca vio con buenos ojos esta cruzada y ya que era imposible cerrar los ojos ante la evidencia de un fenómeno tan considerable algunos clérigos empezaron a desacreditar la cruzada de los niños diciendo que era por inspiración diabólica que los niños se habían lanzado a los caminos e inventando historias como esta que voy a contar decían que los chicos estaban hechizados por el viejo de la montaña les hemos contado a ustedes que el viejo de la montaña era el jefe de los asesinos una secta que estaba en lo alto de una montaña allá por Armenia y cuyos hombres cautivados por el hachiz eran capaces de cumplir cualquier orden que se les impartiese el viejo de la montaña no siempre era el mismo hombre sino que era una sucesión de hombres que se sucedían y que adoptaban el título de viejo de la montaña algunos años antes de esto que estoy contando Enrique de Champagne se entrevistó con el titular del viejazgo de la montaña y para impresionarlo el viejo ordenó a dos de sus guardianes que se arrojaran desde lo más alto de una torre y le dijo a Enrique si quiere ordene usted mismo a cualquiera de estos hombres que se mate y lo harán gustosos decían también que los asesinos tenían víctimas muy distantes y que sus dictámenes y sus amenazas se cumplían siempre el propio rey de Francia Felipe Augusto tenía una guardia especial para protegerlo de los asesinos porque se decía que el viejo de la montaña había mandado una orden para que lo matase pues bien según los clérigos que trataban de desacreditar a los niños el viejo de la montaña los había hechizado y los había impulsado a lanzarse a los caminos para mejor servir los intereses del demonio y para arruinar a la cristiandad allí donde más le dolía pero en Marsella estaban los 100.000 chicos de todas las regiones de Francia y de Flandes y de Auvergne y del Poitou y entonces vienen La Ford y Le Port los dos armadores marselleses y dicen aquí están los barcos y ponen 10 o 15 barcos en el puerto de Marsella no alcanzan ni amarrarlos ahí en los muelles con el agua estancada con ese olor característico de los muelles y los chicos que ya estaban esperando toman los barcos por asalto y ocupan todo el espacio el espacio que había en las bodegas el espacio que había en las cubiertas se amontonaban se apretaban contra las paredes e inmediatamente zarparon las naves se oían desde el puerto los cánticos religiosos de los niños en las 10 o 15 naves que zarpaban dos de esas naves naufragaron cerca de la isla de San Pedro de algunas otras no se tuvieron noticias nunca más pero por lo menos siete de ellas llegaron a Bujía y a Alejandría y allí los niños por mediación de los señores Lafort y Leport fueron vendidos como esclavos a los musulmanos el sultán de Alejandría tenía unos 400 de estos chicos a su servicio ninguno de los cuales renegó de su fe y aún 20 años después había por centenares jovencitos cristianos que trabajaban como esclavos en las ciudades del Medio Oriente que habían sido vendidos por los señores Lafort y Leport estos piadosos cristianos de Marsella así terminó la cruzada de los niños volviendo a su casa los más afortunados y los menos numerosos vendidos como esclavos casi todos los que tuvieron la suerte de sobrevivir la penuria del camino hasta Marsella muertos en los Alpes casi todos los que trataban de volver a Alemania después de haber estado en Génova y en Roma ahogados algunos frente a la isla de San Pedro con respecto a los señores Lafort y Leport algunos años después tuvieron la buena idea de tratar de organizar un asesinato en la persona de Federico de 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 el futuro emperador por cuenta de un príncipe musulmán fue descubierta su conspiración y fueron ahorcados y creo que se lo merecían largamente más de 30 cronistas e historiadores hablan de la cruzada de los niños pero sin embargo no hay un texto canónico de esto los detalles difieren muchísimo aquí en dedicar digo esta recordación de un episodio casi olvidado de la historia persuadido estoy de que la iglesia ha tenido mucho que ver en este olvido porque nunca vio con mucha simpatía ni esta cruzada ni tampoco la actitud del papa inocencio tercero calculo que era para con estos chicos yo creo Alejandro que a esta altura del relato es menester pensar que cuando es obvia la intención debemos abocarnos quizás a la extensión quiero decir si los dedicandos posibles están tan claros como aparecen en su relato podemos extender esa lista y pensar en una lista un poco más justa y digo más justa por los adversarios que se cruzan allí pienso entonces en los de ficción el pequeño vigía lombardo el escribiente florentino pienso en los niños que sin saber nada tuvieron que acceder a los ejércitos napoleónicos en el final de ese reinado que a veces tan simpático nos parece pienso en los niños que ingresaron viniendo de las juventudes gislerianas para servir de carne de cañón a los cañones ingleses franceses y americanos en el final de la guerra europea la segunda digo pienso también en los muchachitos entre 8 y 12 años de sabre y chatila masacrados por patrullas de mercenarios a veces vestidos con uniformes nacionales que ingresaron allí y después pienso también digo en otros personajes que quizás puedan tener nombres accesibles a todos quiero decir lucas nicolás alejandro martín franco cualquier nombre que se nos ocurra aquellos que en algún momento y pese a todo digo con el asco que le tenemos a ciertos aforismos nos hacen pensar que quizás los únicos privilegiados sean algunos de todos nosotros digo aquellos que nos permiten pensar todavía en medio del escepticismo de la ironía de esas cosas que nos protegen a nosotros que quedan algunos sueños de juventud que todavía valen la pena y para todos los chicos para todos ellos un amigo del programa canta precisamente sueño de juventud está terrible y se muda con todo el ritmo a la costa atlántica y